En Noticias 1 esta noche, Corte Penal Internacional vendrá a Colombia para preguntar por paramilitares, extraditados y parapolítica. Luis Moreno, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, llegará en 10 días. Desde República Dominicana, presidente asegura que crímenes de paramilitares no quedarán en la impunidad. Familia de Yidis Medina lanza SOS. La congresista está en huelga de hambre y su madre teme por su vida. La congresista inocente se declara único capturado por atentado que mató a 7 personas en Ituango. El profesor Gustavo Moncayo se interna en la selva para buscar a su hijo. Fanny Miquel contó que nunca votó por Álvaro Uribe. Regocijo por fin del paro camionero. Advierten que vías estarán repletas en el puente festivo. Después de firmar la paz, Rusia vuela importante puente georgiano en los deportes con Germán Arango. Con gol a 6 minutos del final, Millonarios le ganó al Quindío a domicilio. Una luchadora de Siloé gana bronce en Beijing. En pocos minutos, Michael Phelps podría romper la marca de medallas en toda la historia. Hombre superdotado y tecnología superior. El cóctel que armó la leyenda de Michael Phelps. ¿Y qué tal esto? Presentan en Ibagué como original plan de desarrollo redactado en Bogotá hace 3 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!